Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a este rinconcito o a este apartado de entrevista donde entrevistamos a emprendedores. Emprendedores, pues la mayoría es que han salido de la nada o han salido de cero. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque lo que estamos aquí realmente concienzando a la gente es que realmente emprender no es tan difícil, lo único que tenemos que tener ganas de hacerlo. Hay gente que no emprende porque piensa que es difícil, hay gente que no emprende porque piensa que es complicado, inclusive hay gente que no emprende porque piensa que hay que invertir mucho dinero para poder emprender en internet y la verdad que no es nada de lo que tú estás pensando. Hoy tenemos una emprendedora, una emprendedora digital, una emprendedora que no viene directamente del emprendimiento porque ella tiene su propio trabajo, ahora nos lo contará. Entonces, hoy tenemos aquí a Pilar, Pilar es de Toledo y me gustaría, Pilar, lo primero, darte la bienvenida por haber, por haber aceptado esta entrevista y sobre todo me gustaría que me dijese, bueno, ¿cómo te llaman? Ya lo he dicho yo, que se llama Pilar, pero me gustaría a qué te dedicas o qué es lo que quieres hacer dentro del emprendimiento. Hola, pues, como bien has dicho, tengo mi trabajo, ya llevo 30 años trabajando como técnico especialista en radio diagnóstico, pero como no es suficiente fuente de ingresos y a mí me gusta progresar y mejorar, pues decidí formarme para emprender en el mundo digital, aunque también tengo experiencia en un negocio físico, que tuve una tienda durante casi 10 años, pero bueno, como estaba relacionado con la música y el mercado cambió, pues tuvimos que cerrar. Entonces, ahora he optado por un negocio digital. En realidad, dos modelos de negocio en los que me estoy formando y bueno, pues ya tengo mi página web y tal, que es el marketing de afiliados y el network marketing. Y bueno, pues, gracias a... Está dentro de dos nichos de mercado diferentes, ¿verdad? Estudiendo, sí. Bueno, porque ha surgido así. Sí, sí. Me interesé por el marketing de afiliados porque no necesitaba tener un producto o un servicio y aprendiendo a hacer la publicidad y promocionando esos productos podría ganar una comisión y me pareció una forma fácil de iniciarme en esto. Genial. Y bueno, lo de network marketing surgió hace unos meses y parece una buena oportunidad, con lo cual intentaré compaginarlo. No sé si puedo abarcar a todo, pero lo intentaré. Muy bien. Y cuando tú decides emprender, ya que tienes tu propio trabajo, y dices, venga, pues yo quiero emprender porque a lo mejor me quiero ganar un dinerito extra o un dinerito para lo que sea. Realmente, ¿en qué punto tú te encontrabas cuando tú quieres emprender? ¿En qué punto? ¿Sabías mucho? ¿Sabías poco? ¿Cómo lo hiciste realmente? Pues no tenía ni idea. De hecho, nunca me ha interesado mucho el ordenador, apenas las redes sociales y tal, pero bueno, descubrí este mundo y la verdad que me gusta. Y formándote con los cursos y demás y ponía un poco de interés, la verdad que me encanta hacer diseños en Canva, actualizar la página web, hacer publicidad en Facebook. Pues la verdad que me gusta mucho, lo he descubierto y me encanta. ¡Qué guay! Y una cosa, que cuando tú decidiste emprender, ¿emprendiste sola o buscaste un mentor o alguien que te guiase en el camino? ¿O empezaste sola y luego buscaste un mentor? ¿Cómo fue ese proceso? Más que otra cosa, para que la gente vea un poquito cuál ha sido tu... Fíjate, porque nos dices que empezaste desde Eero y hoy ya dices que tienes tu página web, que ya tiene un montón de cosas. ¿Cómo hiciste ese proceso? Para que la gente te... No sé, ¿se puede identificar un poco contigo? Pues al principio, bueno, empecé a descubrir un poco el cambiar de mentalidad con un poco de educación financiera, ver que no es solo tener tu trabajo y tu sueldo ya de por vida. Y gracias a eso, pues fui descubriendo, pues eso, las formas de negocio digitales. Y claro, encontré a dos mentores principales que tengo y haciendo cursos suyos, pues ha sido como he ido evolucionando, aprendiendo, creando la página web y aprendiendo a hacer la publicidad del Facebook y todo lo que tengo hasta ahora. ¡Qué guay! ¡Genial! Y otra cosa, tú estás dentro de la Academia de Emprendedores Digitales Aula del Éxito, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Sí. Cuéntanos un poco la experiencia que tú has tenido con la Escuela Aula del Éxito. ¿Qué experiencia podías dar para que la gente te pueda escuchar? Te diga, oye, pues mira, no sé, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué es lo que te ha aportado a ti realmente Aula del Éxito? Pues como he ido adquiriendo varios cursos, pues el primero que adquirí era bastante básico, pero era, bueno, pues cómo empezar a emprender en tu negocio y, bueno, pues adquirí el dominio, el hosting y luego cuando ya tenía más o menos claro a qué me quería dedicar, pues hice la página web, bueno, con ayuda del curso, de WordPress y tal, con la plantilla, pero luego he aprendido yo ahí modificándola, actualizándola y todo eso. Y luego con otros cursos también he hecho la publicidad en Facebook y he ido mejorándolo. Qué guay, genial, perfecto. Muy bien. Y ahora, esto es una pregunta que hago a los emprendedores y que sobre todo que están dentro de Aula del Éxito. Entonces, me gustaría que fuese sincera, honesta y respondiese realmente, además sin ningún patrón, es decir, mira, esto es lo que está. Realmente, ¿tú recomendarías a alguien en la Academia de Emprendedores de Aula del Éxito? Y si lo recomendarías, que no sé si lo recomendarías, ¿por qué se lo recomendarías? Pues sí, lo recomendaría porque, vamos, yo tengo acceso a varios cursos que he adquirido y para cualquier modelo de negocio que quieran emprender, les serviría. Tanto si quieren crear su propio curso, como si se quieren dedicar al marketing de afiliados, crear el negocio digital desde cero, crear la página web, tener tus propios productos, tu tienda online... Cualquier modelo de negocio digital les serviría. Y no sé qué más decirte. Mira, ahora mismo, si alguien te está viendo, Pilar, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que diga, oye, mira, estoy viendo a Pilar y me está dando el gusanillo y me gustaría empezar a emprender? ¿Qué consejo le darías para que empezase a emprender? Pues que se animara, que aunque no tenga ningún conocimiento, puede partir desde cero, porque hay formaciones para todos los niveles, tanto si empiezas desde cero como si ya estás más avanzado, como es el caso de algunos alumnos y tal, y nada, que se anime, porque yo, después de haber tenido un negocio físico, sé que hay que hacer una gran inversión, pero en un negocio digital, pues no tienes que invertir miles de euros ni nada, y puedes rentabilizarlo mucho antes. Genial. Teniendo una idea de negocio o sin tenerla, que luego ya cuando te vas metiendo en este mundo vas encontrando las cosas que te gustan. Y Pilar, ¿dónde te pueden encontrar o qué cosas interesantes tienes tú para que entren en tu página web o qué le puedes aportar, bueno, a un emprendedor que ahora mismo está empezando, ¿qué le puedes aportar o dónde te pueden encontrar? Pues mi página web es www.businessdigitalmarketing o business.dmk, y bueno, pues como me dedico al marketing de afiliados, promociono un montón de cursos relacionados con el marketing digital, cómo crear tu negocio online, marketing de afiliados, y luego también el proyecto de Network Marketing, para quien le guste y se le ve bien o quiera iniciarse en ese negocio, que yo creo que es bastante fácil y solamente con recomendar los productos que además son de buena calidad, pues podrían desarrollarlo y tener una fuente de ingresos en unos meses o un año. Genial. Además son ingresos residuales, con lo cual, bueno, aunque tienes que trabajar en ello, pero una vez que creas tu red ya funciona casi por sí solo. Claro, fíjate que nos hemos dado cuenta que si emprender es fácil, pues no, podríamos decir que no es fácil emprender, pero es decir, ¿por qué no es fácil emprender? Porque si tú vienes aquí y piensas que con una barrita mágica vas a poder ganar dinero emprendiendo, pues no es verdad, pero para personas que realmente se comprometen con sus proyectos o personas que realmente estén trabajando en sus proyectos, claro que es fácil. Que buscas una persona en el camino que te guíe, pues mucho mejor, pero por eso te digo que muchas veces, dependiendo mucho emprender es fácil o difícil, depende de las ganas que tú tengas. Como Pilar, Pilar es una persona comprometida con su proyecto y ¿qué está sucediendo? Pues que al final, pues que seguramente que tenga resultados y esos resultados que ella está esperando. Así que nada, Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por, como estás haciendo la guía de Emprendedor Digital, gracias por tus minutos de, realmente, porque sabemos que los minutos también es dinero, gracias por habernos regalado estos minutos y esperemos que algún emprendedor, pues te contacte, que entre en tu página web y que realmente se pueda identificar contigo y diga, oye, si esta chica puede hacer esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Así que nada, Pilar, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Nada, gracias a ti. Hasta luego. Gracias, Pilar. Gracias. Gracias.